¿Te gusta el pato? Sí. ¿Te gusta el pato, Daniel? ¿Sí? Todo está lleno. La Mireia está llena. Perico, Perico, moco, la caperico. Hola, dile, Pepe. Hola, Tío Quique, dile. Dile, pues. Hola, Tío Quique, dile. Carlos. La cocina, lo puse encima. Dile. Esta Mireia está llena. Está bueno el pato, el pato ya está adentro, ya. A ver, explícame. No, no te puedo prestar. No, 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 ya, ya. No, no, ya. ¡Suscríbete al canal!